Tambor Hace tiempo que quería hacer un solo tambor Que me brota del corazón Porque soy buen tumbador Y aquí toco mi tambor Oígalo, oígalo, oígalo Pero toco cualquier tambor Escuchen mi tambor, escuchen mi tambor Yo no seré el mejor Pero toco cualquier tambor Cuando yo oigo sonar un cuero bueno Corriendo pa' allá voy yo Yo no seré el mejor Pero toco cualquier tambor Yo invito al rey de los cueros Puente y a Maelo el sonero mayor Que invito yo Yo no seré el mejor Pero toco cualquier tambor Y después lo diga que no te invito Y después lo diga que no te invito Yo no seré el mejor Pero toco cualquier tambor Cuando yo oigo sonar un cuero bueno Corriendo pa' allá voy yo Yo no seré el mejor Pero toco cualquier tambor Mister Estilo Me llaman por Panamá, caballero Cuando toco bueno es tambor Porque vívelo Yo no seré el mejor Pero toco cualquier tambor Toco, toco el gigante come coco Toco, toco con mi tambor Yo no seré el mejor Pero toco cualquier tambor Récturno Récturno Lécturno Récturno Lécturno Récturno Arcturno Récturno Récturno Bambi Récturno II Erre Bambi Récturno